La Organización Educativa Tenorio Herrera OETH y Radio OETH te invita a que analices el video de hoy. Qué bueno que la vida no me da la vida perfecta que yo quiero, porque si lo hiciera, yo dejaría de aprender y crecer. Qué bueno que la vida no me deja tranquilo en mi dolor o en mi desesperanza, y me empuja a salir de ellas. Qué bueno que la vida no me dejó quedarme con amores jóvenes y tormentosos que tanto quería, porque gracias a ello encontré un amor puro y maduro que me ha llenado de felicidad y plenitud. Qué bueno que la vida no me permite que yo cambie mi antojo a todos los que me rodean, porque pobre de ellos y de mí si eso pasara. Qué bueno que la vida me enseña lo que necesito y no lo que quiero, porque tal vez me moriría en mi comodidad y en mis miedos. Qué bueno que la vida me mostró el rechazo, el desprecio, y que existen personas en este mundo a quienes no les agradamos. Porque gracias a ello logré encontrarme a mí mismo, y pude ser fiel a lo que soy y a lo que creo. Qué bueno que la vida me permite crear sueños y luchar por ellos, y que a veces me los dé y a veces no, porque eso me ayuda a ser humilde y agradecido. Qué bueno que la vida me hizo tener que comenzar de cero varias veces en mi vida, porque eso me ha ayudado a creer cada vez más en mi capacidad de crear, y a entender que mi verdadera libertad y paz interior no tienen nada que ver con lo que tenga o donde esté, sino que tienen que ver con confiar en mí y con aceptarme a mí mismo. Qué bueno que la vida me da ahora lo que tengo, porque eso me ayuda a mantenerme buscando y creciendo. Qué bueno que tu vida es como es. Ama tu vida y sigue adelante. Tú puedes hacer cosas maravillosas. Este mensaje lo aplicaremos en el día de hoy todos los que somos parte de esta gran familia OETH. Que tengas el mejor de los días. Sigue en sintonía de www.radioeth.com Y recuerda que somos Non Plus Ultra, lo mejor de lo mejor.